Oaxaca Pobre mi corazón, dejara de latir, ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejara de latir, pobre mi corazón ya no tienes dueño No te podrás buscar, un nuevo corazón, que tenga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejara de latir, pobre mi corazón ya no tienes dueño Música Pobre mi corazón, dejara de latir, pobre mi corazón ya no tienes dueño No te podrás buscar, un nuevo corazón, que tenga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejara de latir, pobre mi corazón ya no tienes dueño Música Pobre mi corazón, dejara de latir, pobre mi corazón ya no tienes dueño Pobre mi corazón, dejara de latir, pobre mi corazón ya no tienes dueño Música 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 Música